La decimaquinta edición de la tradicional pastorela navideña, organizada por la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, fue un éxito por el talento de 103 alumnos con discapacidad intelectual, motriz, visual, auditiva y múltiple. Esta pastorela forma parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre y permite afianzar la cultura de integración e igualdad, además de ser una introducción a las fiestas navideñas. Padres de familia, funcionarios y público en general de Hermosillo fueron testigos de la emocionante puesta en escena que en su edición 2018 se tituló Un pastor muy especial con alas, cuernos y cola. A través de acciones como esta, se busca sensibilizar a la comunidad sobre las capacidades, habilidades y talentos artísticos de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, así como fomentar valores dirigidos a la inclusión educativa. Este evento se llevó a cabo en el auditorio del Colegio de Bachilleres Plantel Villa de Seris, bajo la coordinación de las Direcciones de Educación Especial Estatal y Federal y con el apoyo de los Centros de Atención Múltiple de Hermosillo. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.